¿Qué es el tema de la violencia? ¿Qué es el tema de la violencia? Inmediatamente concurre a nuestra mente la figura de una mujer golpeada, pero inmediatamente también viene la figura de un niño o de una niña, de niños o niñas, que junto a esa mujer golpeada, en un momento dado del día, de la noche, se transforman en víctimas de la violencia más cobarde que uno puede llegar a imaginar, la que más dolor provoca por el solo hecho de imaginarla, y cuando uno ha tenido la situación de vivir la experiencia, de esas experiencias de niños o niñas que son víctimas de este problema, realmente les puedo asegurar que produce un dolor intransferible, imposible de explicar por lo que uno puede ver, digamos, sentir en esos niños, niñas, en esas madres, en esas mujeres que son víctimas de esta violencia. Creo que, en definitiva, vivimos tiempos violentos. Nosotros estamos muy comprometidos con esto, por supuesto, estoy involucrando también, en este caso, al gobernador Alberto Beretine, que no está con nosotros hoy aquí, porque está acompañando a los vecinos de Río Colorado en el aniversario de esta querida ciudad, sino seguramente él estaría aquí también, porque compartimos absolutamente esta mirada que tenemos sobre un fenómeno, sobre un hecho, sobre las situaciones que ha motivado de parte del gobernador Beretine a tomar decisiones que tal vez sean insuficientes, pero decisiones muy importantes en esta provincia que comienzan a marcar nuevos paradigmas, nuevos caminos, nuevos rumbos que nos permitan ir encontrando soluciones a este problema. Así que, bueno, reitero mis felicitaciones al licenciado Catarán, por supuesto, y todo el reconocimiento por lo que viene haciendo, a todo el personal de la policía, bueno, a las legisladoras, al personal, a los funcionarios de la Municipalidad de Viedra, al CURSA, por supuesto, a la justicia, a todos los que están concurriendo a este encuentro, a la Defensoría del Pueblo, por lo que están haciendo, y el compromiso, desde luego, de seguir trabajando juntos para que podamos ir resolviendo esta gran problemática que tenemos. Gracias.